Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo algo que no sabíais que necesitabais, pero a partir de ahora no podréis vivir sin ello. Y es que ampliando nuestro mundo gorgeous, necesitamos un portarretratos personalizado. Vamos a ello. Bien, lo primero que vamos a necesitar es hacer nuestro camafeo. Con una pieza de estas, o también con un troquel que tengáis cortado varias veces para hacerlo gordito, también es una opción, lo ponéis sobre la imagen. Yo he cortado tres tamaños distintos para ver cómo me gustaba más. Y al final voy a coger el primero que he cortado, porque aunque no se le ven los pies, sí que se ve el reloj y me gusta mucho. Entonces, para marcarlo sobre la foto y poder cortar sin que se me vaya la imagen, con un poquito de tinta, voy a marcar sobre... Esto tiene un reborde. Entonces, voy a marcar sobre el reborde. Y así me ayudo a marcar la zona exacta de la que no me puedo pasar. Así se vería la imagen. Pues lo estampo. Y aunque no se ve mucho... ¿Veis que sí que marca la zona? Vale, pues por ahí voy a recortar. He impreso la imagen en cartulina. Y esta en concreto, para esta pieza, mide la imagen 4 centímetros de alto por 2,62 o así de ancho. Lo he recortado así. Vale, ahora ya tengo la imagen que me debería coincidir con mi camafeo. Aún tengo que cortar un poquito por los lados. Para que después el papel blanco no se vea. Vale, ahora lo voy a pegar con este pegamento, que es un pegamento dimensional con el que luego también pintaremos por encima de la superficie para que se cristalice. Ahora, con cuidado de que no se formen burbujas, echaremos este pegamento sobre toda la superficie. Pues anda, que si no tienen que formarse burbujas... Madre mía. Bueno, ahora despincharemos. Y ya está. Para una foto de 13 x 17 cm, aproximadamente en formato digital, cortaremos en cartón gris de 2 mm un marco de 23 de ancho por 27 de alto. Ahora, marcando a 3 cm por cada lado, en vertical y en horizontal, haremos un rectángulo interior que luego vaciaremos. Música Esta pieza es el marco que medirá, como comentábamos, 23 x 27 cm, que es en cartón de 2 mm. Y esta, que es en cartón de 1,5 mm, será el passepartout. Y aquí vaciaremos el espacio de la foto. Tiene la misma medida que el marco, ¿vale? Y ahora, cortaremos por esta línea, es decir, dejaremos un passepartout visible de 2,5 cm por lado. Entonces, la foto será de 13 x 17 cm, pero se verá 12,5 x 16,5 cm, porque medio centímetro quedará bajo el passepartout. Creo que se entiende, espero. Ahora voy a vaciar lo que es exactamente el hueco que se verá en la foto. Música La parte trasera del conjunto, que será también con cartón de 2 mm, medirá también 23 x 27 cm. Entonces, la marcaremos con cualquiera de las dos piezas anteriores y recortaremos. Música Para hacer la parte que apoya y que sostiene toda la estructura, en un rectángulo, en mi caso tiene unos 7 cm de ancho x 27 cm de alto. Marcaré en la parte derecha, un centímetro, desde abajo y uniré ese punto con la esquina inferior izquierda y la esquina superior izquierda. Con lo cual, obtendré un triángulo, con una forma rara, donde se apoyará la parte trasera. Música La inclinación que hay de tener el quad, el portarretados una vez terminado, pues ya va un poquito a gustos. Con un centímetro que habíamos marcado en la parte derecha, me parecía que quedaba demasiado recto. Entonces le he cortado medio centímetro más y ya parece que a mí me gusta. En torno al Passepartout parece que hay todo un mundo y toda una información que debe ser negro o blanco o blanco crema, blanco hueso... Bueno, yo he decidido usar una hoja de prima, que tiene unas flores muy tenues, es de la colección French Riviera, ¿vale? Entonces, es la hojita que tiene todas las flores, que tiene unos tonos un poquito malvas, si veis, muy bonita. Entonces es la hoja que voy a utilizar. La pegaré aquí y luego, por el revés, cortaré para forrar hacia adentro, ¿vale? Entonces, cortaré llegando hasta la esquina y doblaremos ese papel. ¡Gracias! 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 Ahora, forraré el marco. Ahora, forraré el marco. Utilizaré dos cartulinas azules juntas. ¡Gracias! 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 Para terminar de forrar esta parte haremos un corte dejando por lo menos medio centímetro aquí en las esquinas. ¡Suscríbete al canal! Para la trasera y la zona en U donde irá la foto, esta es la foto que he elegido y ya he cortado a 13 por 17, voy a reproducir el hueco de la foto de 13 por 17, bueno 13 y medio o así por 17 y medio, para que caiga sobre esta base. E irá pegada al resto de la base, de la estructura mejor dicho. Primero la cortaré a 23 por 27 como la trasera. Para forrar tanto la parte trasera como la parte en U que sostendrá la foto, voy a unir dos cartulinas negras para cada una. ¡Gracias! 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 no con cinta de doble cara este es el hueco de mi U que tiene después de haber forrado la U en sí exactamente tiene 12 centímetros y medio por 21,7 esto lo podría pegar la foto directamente aquí centradita y esto será lo que deslice desde arriba para entrar la foto vale también podemos ponerla suelta y luego hacer así y que salga pero creo que es más cómodo entonces le pondré una cintita para poder estirar y cambiar la foto si quisiéramos vale para que sea más fácil no hace falta forrarlo pero bueno si os apetece pues ya puestos que estamos pues un poquito de papel y también se decora aunque no se va a ver nunca así que no no lo vamos a hacer nos emocionamos aquí a pegar y no puede ser vale entonces este ¿veis? y esto quedaría así entonces para poder ¡uy! perdón así ¿vale? entonces para poder sacar esta foto necesitamos algo aquí ¡sí! 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 y ahora pegaremos las dos partes el marco y la trasera con la U ¿vale? voy a ponerlo a secar con un poco de peso para que quede bien pegadito y no se noten las tres de pegamento y y luego voy a decorar ¿vale? un poquito todo esto y con esto ya terminaremos ¡ah no! no, no falta 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 la parte trasera la que sustentará toda la estructura ¿vale? seguramente pegue dos piezas en vez de una sola las forre y entonces luego tengamos nuestra base ¿vale? también podría usarse así como marco a la pared y ya está ¿vale? eso ya a gustos solo habría que poner por aquí detrás una tira un lazo o algo pegado para poder colgarlo así así una tirita o algo y ya está ¿vale? pero bueno esto es un portarretratos de mesa y ya está y ya está y ya está Gracias por ver el video. 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 Si os ha gustado el video, podéis suscribiros al canal. Me apoyaréis y estaréis al tanto de los próximos videos que voy a ir trayendo. Además podéis dejar un comentario y un like y compartirlo en vuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto.